Tremenda la situación con el Pascual del Chopo, ¿no? Sí habíamos comentado en el informativo de la tarde. Tremenda la situación, esto trajo cola. Casi, casi, crea el señor una crisis diplomática Ecuador-España. Lo mejor que pudo haber hecho Pascual del Chopo es renunciar, porque estuvo a punto de generar un colapso diplomático entre Ecuador y España. Esto, mis queridos amigos, esto es la muestra de que por más persona, por más apellido, por más experiencia partidista o por más experiencia privada, no te acredita para ser funcionario público. ¿Qué pasó, mi querido? Ay, no sé, yo simplemente quería ganar puntos con Guillermo. Sí, quería ganar puntos con el presidente. Oiga, y tengo acá un dato interesante, ¿no? Acerca de quienes hicieron las investigaciones allá en España, quienes hicieron la publicación. Podemos esperaba que del Chopo ponga un pie en España para plantearle una denuncia penal. Increíble. El periodista de investigación española Alejandro Estrambasaguas, no me digan, no me miren, así se llama, póngamelo por favor para que lo vean, conversó con un diario El Comercio, el periodista, y bueno, dijo algunas cosas. Fue el autor de la investigación que denunció una serie de supuestos de pagos ilegales, supuestos, pagos ilegales, que se habría hecho desde la Embajada de Madrid a organizaciones vinculadas con el partido español Podemos. Dijo que, con la excusa de Pascual del Chopo, para continuar como embajador en España, se evitó un impase diplomático entre Ecuador y el país. Estrambasagua aseguró que del Chopo, si del Chopo llegaba a tomar posesión de su puesto como embajador, algo que ya estaba programado para el 16 de septiembre, iba a ser denunciado penalmente por Irene Montero. La ministra de Igualdad de España, quien es parte del partido Podemos, lo que habría desembocado en un impase diplomático tremendo. Del Chopo había dicho que Montero se había beneficiado de esos pagos. La noche de ayer, Del Chopo presentó su excusa para continuar como embajador, por supuesto, porque ya había metido las patas. Las cuatro, las cinco. A ver, hay serias dudas, dice el periodista. Hay dudas. Pero yo también me pongo a pensar un poquito hasta qué nivel podemos publicar las dudas. Porque incluso el mismo periodista dice que si habría una cosa irregular, tendría que ser las autoridades quienes determinen el tema. Creo que estamos de acuerdo en eso bastantes, ¿no? Póngame, por favor, si tenemos las palabras del periodista. Primero, de cómo nos dice que básicamente no le consta y luego de lo que hubiese podido ocurrir si Del Chopo pisaba tierras españolísimas. Exactamente, así es. En teoría, en estos contratos no hay absolutamente ninguna ilegalidad porque son contratos que se celebran de manera pública. ¿Dónde está el kit de la cuestión? El asunto es que hay una tela de sospecha sobre estos contratos porque se sospecha que detrás de estos contratos puede haber habido un financiamiento hacia el partido de Pablisias que es ahí donde podría estar la ilegalidad, ¿no? ¿Hasta qué punto verdaderamente eran asesorías jurídicas que se hacían ecuatorianos o realmente era la excusa para poder financiar a Podemos? Y esto es algo que aquí los periodistas, ni en Ecuador ni aquí en España, vamos a poder descubrir. Es solo el poder de ilucidar un tribunal de justicia. Es decir, que la justicia, paralelamente entre Ecuador y España, averigüen exactamente si los contratos eran reales y si se llevaban a cabo ese tipo de trabajo. Claro, normal. Lo dice quien, obviamente, dentro de todo el reportaje completo y toda la entrevista, habla de que efectivamente hay muchas dudas acerca de esto de acá, que podría ser que ya ha pasado en otras circunstancias y que basándose en que se dio por otros lados podría ocurrir acá igual, ¿no? Y aunque fuera el fin, tendría que haber la forma o habría que encontrar la manera de verificarlo y que la justicia encuentre la culpabilidad. Acuérdense que creo que estamos viviendo un auge actualmente de sentencias mediáticas. Es decir, y es triste, es triste. Es decir, alguien comete algo, dependiendo del personaje político y de a cómo se mueven las aguas, se lanza una estampida de ataque mediático y lo acaba, ¿no? Lo acaba antes de que empiece un proceso. De pronto sí es culpable, o de pronto no, pero ese tipo de instancias, bueno, quedarían para la conversación, para en la mesa, para creer, para especular, para una reunión de amigos. Pero si hablamos de realidades e ilegalidades, es distinto, ¿ok? Y luego vea lo que casi hace hacer el señor Paco al del Chopo. Amárrenlo, amárrenlo al del Chopo con la vaca, a Paco al. Sí, no lo dejen salir. Bueno, vamos a ver. El señor del Chopo, en aquella famosa entrevista, lo que hace es acusar a Irene Montero, que es ministra de Igualdad del Gobierno de España y pareja de Pablo Iglesias, el fundador de Podemos, la acusa directamente de haber cobrado parte del dinero que se desviaba desde la Embajada de Ecuador, ¿no? Algo que hasta donde yo he podido llegar con mis investigaciones es absolutamente falso. De hecho, en el año 2012, cuando arrancan los contratos a Aquinema, según el señor del Chopo, estaba cobrando también Irene Montero, insisto, algo que es falso, que no recordar, si las fechas no me bailan, que la señora Montero todavía estaba estudiando en la universidad, por lo tanto, y Podemos no existía como partido político, por lo tanto, insisto, es falso porque no está acreditado, y esto a mí lo que me hace pensar es que si el señor del Chopo no hubiera sido cesado o dimitido como embajador de Ecuador en España, en el momento en el que hubiera pisado suelo español para tomar posesión, pero recordar que la fecha era el 16 de septiembre, entonces sí, a mi parecer, se hubiera originado un conflicto diplomático importante y sin precedentes entre España y Ecuador, porque la ministra, a mí me consta que desde Podemos estaban esperando a que el señor del Chopo llegara a España para denunciarle formalmente y iniciar un proceso judicial, porque lo que había dicho con respecto a la señora Montero era falso. O sea, y entonces, ¿qué quieren ustedes? A ver, ¿qué quieren ustedes? Un embajador que no diga nada, que me quede como estatua, nomás. Entonces me quedo así, me voy, me voy, me voy, me siento en la embajada y no digo nada, no digo nada. No se trata de eso, señor, sino que tenía que tener mesura. Falta, falta de, de experiencia. Una persona de experiencia, por la edad que tiene, pero para que se den cuenta, amigos, que no es cuántas canas, sino es la percepción, la prudencia, pero como encuentran un huequito, una cosa para lavarse la cara, se quieren meter por ahí y aquí sí cabe el dicho, fue por lana y salió trasquilado el señor del chopo. Ahí está. Acá te está esperando Jaime. Jaime te está esperando con los brazos abiertos. Y me quedo todavía viéndote la cara. Es que verte así no tiene precio, Pascual. Pero no te preocupes. Aquí está la finquita. Ahí está la vaquita. Entonces lo que tienes que hacer es venir y amarrar. Óyeme, Pascual, agámarrame la vaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!